y gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal soy pinceladas por si no me conoces hoy les voy a hablar de un vídeo no les voy a hablar voy a abrir cofres del evento si a ver qué me sale pero antes le voy a pedir un favor voy a dejar un comentario fijado ustedes van a colocar allí consejos tengo que hacer un vídeo hoy para publicarlo hoy en la madrugada o mañana temprano acerca de consejos y ojo consejos para novatos esa gente que está en ligas bajas y quiere subir de liga entonces háganme el favor allí yo voy a tomar captura de los tres consejos que me parezcan más interesantes si ustedes no quieren dar consejos pero se meten en el comentario fijado y de algún consejo que le gusta darle like para yo darme cuenta bueno este consejo quizás no me gusta pero a la gente le gustó y lo incluyo entonces háganme ese favor por allí a medianoche comenzar a hacer el vídeo para poderlo publicar mañana dios mediante bueno gente no los quiero alargar más si escuchan bulla de fondo es porque hay una fiesta al lado entonces no puedo hacer nada ente díganme cómo se escucha el micrófono estos últimos dos vídeos que le hice unos cambios y le quité brillo le quité unas cosas no le puedo quitar ese eco porque es el cuarto que está vacío y no tengo dinero alguien me dijo que comprar algo con el sonido el vacío no me acuerdo que me dijeron de verdad que no tengo dinero para eso quiero comprar son luces luces para que no se vea tan tantas sombras pero la cosa está peluda entonces fíjense acá tengo este bueno a los que tengan dudas no he jugado con mi cuenta fíjense el pase operaciones nivel 1 este es el cuarto pase que no juego de verdad que una lástima tener tantos pases y no poder jugarlos pero bueno este es el hangar que estoy utilizando en este momento medio juego para subir de nivel altifón de verdad que es lo único que me dio hago pero bueno deseenme suerte gente en los comentarios dale like suscríbete al canal dale like y suscríbete vamos a ver los premios de verdad que quiero de verdad verdad esta arma pesada de titán la ron esta no sé si se pronuncia así pero porque la quiero ya tengo dos pero la quiero porque vale 11 millones de plata venderla o sea que si me va a salir algo que me salga esa vaina porque vale mucha plata pero mi objetivo son estos cualquiera de estos soy feliz o sea hay cinco quizá de esto y bueno lo demás estos microchips también me caen muy bien tengo el presentimiento que me va a salir acá son componentes tiene pinta pero los pueden son buenos si o no los pueden son buenos acá en esta caja realmente no me interesa nada pero me gustaría ganarme esta pintura del tifón más nada realmente que más nada y esta caja si me interesa todo porque nada lo tengo no tengo estas ediciones especiales pero me gustaría más que todo de los robots no de las armas y no de los robots entonces gente comienzan a darle like ya a ver aquí tengo ya acumulado un premio especial así que lo voy a abrir a ver me salió poder se la dio el juego ok no vi los premios coño coño pero digo o y se acciona google porque vamos a dar al medio me salió la techno atomizer un buen premio un buen premio no me quejo no me quejo no me quejo voy a abrir y tengo que abrir 14 para obtener otro premio voy a abrir voy a abrir uno porque no no me imagino cómo es abrir 10 porque lo piensa tanto loco porque piensa tanto la caja a ustedes le pasa lo mismo ok la candiviper está el primero así que tengo que abrirla al medio no hay no me salió uff me salió no voy bien voy bien voy bien voy bien creo que esta caja es la que me conviene vamos a ver vamos a ver ok bueno me salió un pilas de energía de último así que voy a abrir la última para las pilas de energía ojo no es ningún truco gente solamente es que estoy probando suerte ok ya me salió lo que quiero o sea no me quejo no me quejo lo que no me gusta es ese delay que tiene para abrir el cofre que me salieron 3.000 pilas de energía en el medio para la abro la primera ups la estoy pegando gente ojo la estoy pegando nada más nada más la estoy pegando ahorita abro 10 ok me salió 1500 acá entonces tengo que abrirla del medio si no tengo que abrir la primera pero bueno voy a abrir 10 ya mismo porque no quiero hacer el vídeo de 50 minutos a ver que me sale como va a ser abrir el de 10 como como me lo rifa ok no me rifa nada opale papá no entiendo esto qué es esto gente qué es esto no me imaginé esta locura esto si está loco hermano esto está loco o no diga en los comentarios si no está desquiciado esto bueno aquí no hay nada bueno me gané esto pintura me gané una candidata vamos a ver que me gano 3.000 de estos premios están muy buenos bueno este está chingo uff no vale no me quejo no me quejo no bueno aquí ya me quejo aquí no me quejo no me quejo super bien este premio vale aquí mismo ah madre ah ok no me quejo no me quejo tanto no me quejo tanto porque me salió me salió bueno aunque no pienso que abriendo uno en uno está mejor el negocio si o no si o no vamos a abrir el super premio a ver que me va a dar a ver que me da lánzame algo bueno lánzame algo bueno por favor lánzame algo bueno lo lánzamelo hoy no me voy a lanzar mañana ok el blitz está en el medio gente donde tengo que darle en el medio tengo que darle en el primero yes papá ese lo quiero porque tengo el blitz normal pero quiero tener las ediciones especiales para que mi cuenta esté bien de todos los robots si me entienden ok ya que abri bastantes me voy con los de 400 no voy a abrir de 10 gente pero me voy a tardar demasiado abriendo los cofres me parece que de 10 es una estafa que están en premios malos ok de aquí me salió hog y oro yo quiero oro perfecto no quiero hog tengo 2 hog tengo 4 hog entonces para que quiero más hog yo creo que la animación se la guía es lo que me parece no sé por qué se tarda tanto en abrir ok aquí tengo más oro vamos a ver bueno me dio más oro perfecto no me está dando nada bueno gente ya me parece este call for una estafa una estafa literal porque estoy abriendo 2 y las 2 veces me sale los mismos premios entonces imagínate tú que te esforzaste para abrir estos cofres no joda bueno aquí me salió el vamos a hablar del medio para decir me sale no me salió un componente espoño no quedo más hog de verdad no quedo más hog porque lo veo necesario no me sale ni un ok aquí me salió uno uff me salió dos cosas buenas dios mío mire hoy me salga el drone el drone es lo que necesito vamos a ver ah madre puta mierda bueno vamos a abrir el cuerpo especial y aquí la drone está acá de primera si o no vamos a abrirla de primera uy no la escuela yo iba a darle al medio yo iba a darle al medio un chale con chale ah bueno vamos a abrir otra vez acá a ver si me salió un drone quiero al menos dos drones al menos dos drones ajá me salió este que lo quiero y a dónde le doy salió en el medio mmm algo me dice que el primero uff yes dale vai gente tengo suerte tengo suerte tengo suerte me salió este que lo quería vamos a ver otro vamos a ver uy el vivo está demasiado largo me toca que hacer dos partes porque no me sirve tan largo bueno aquí me da igual lo que salga oro ok no me da aquí me da igual vamos a abrir este un droncito por favor un droncito ah no vale una estafa una estafa me siento estafado gente a ver ah me da estafadísimo ok acá no vi los premios demasiado rápido no vi los premios no vi los premios al medio al medio algo me dice que al medio ah una vaina de esta no dios mío vamos a ver creo que alguien me está llamando voy a llamar 11 minutos bueno voy a abrir otros cofres a ver si me hagan otro drone quiero otro drone gente ajá bueno no esto si me da igual cualquiera que salga creo que este es bueno este este es bueno este está bueno este está bueno no me quejo si me sale otra vez hock y oro ok uff dios mío aquí al medio al medio uff está muy bueno este está muy bueno ok ahora si me está consintiendo pixony me está consintiendo porque también quería microchips porque que hago con drones y no tengo microchips ok hay otro papá otro en el medio gente me voy al último al último tómalo papá tómalo una de like no joda me gané otro drone por fin estoy ganando cosas que me gustan ya estaba ganado de ganar componentes vamos a ver ok vamos a ver el medio porque quiero ese que se llama no bueno sería este último pero bueno no importa vamos a ir el super premio a ver que me dan ok una drone está de primero al primero al primero papá 11 millones de plata cuando la venda vamos bien vamos bien a lo que no me gusta es que tengo que abrir 7 para que me den un premio especial no me jodan la vida voy a abrir de estos pero de estos si voy a abrir 10 uy no va a haber demasiado el video voy a abrir 10 de una vez de una vez o me estafan o me sale algo bueno aquí quiero la pintura si me sale otro tifo bueno uy más rico pudo componentes loco mierda si vio esa vaina no vale que fue una estafa brutal una estafa brutal una estafa estafao 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 no por eso yo le dije que esta cosa a mi no me gustaba mmm una devastator bueno 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 ok pero no eran 10 que yo tenía que abrir no eran 10 creo que me están robando no sé no saqué la cuenta bien no saqué la cuenta bueno este cofre no me gustó aquí tengo que abrir 20 vamos a abrir 20 una vez a ver este cofre si me ha gustado pero cuando abrí 10 me robaron pero bueno uy no loco pudo componentes no ya veo que el negocio no es abrir de 10 el negocio no es abrir de 10 gente vamos a abrir automáticamente porque no me lo mamas una estafa una estafa miren los pocos que me dieron gente una estafa no abran los cofres así porque es una estafa las cosas como son no hay que caernos a coa no voy con esto que son mejores premios sin duda alguna son mejores ok aquí no lo vi no lo vi pero me voy por la esquina ah el Hulk bueno no pasa nada ah dios mío este está acá ok este tiene que ser este no otra vez el Hulk no papá qué pasa qué pasó con mi suerte eso es que no le han dado like al video no los conozco coño oro bueno oro no estuvo mal no estuvo mal ahorita no me cae mal no me dan chance de leerlo nada no me dan chance de leer nada ok ok vamos 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 que si se puede vamos otro drone sacame otro drone papá ah vale otra vez los mismos premios por 400 tokens los mismos premios una y otra vez no me jodas y otra vez componentes no yo sé que ustedes van a decir que quieren componentes de Hulk pero es que tengo demasiado Hulk gente para que quedo más Hulk yo en mi casa oh ah no lo vi pero creo que es este es este no el mismo me lo he ganado ya 10 veces por favor sacame algo distinto sacame algo distinto imposible que con 25.000 tokens no me gane nada bueno ok aquí quiero el Minos para poder venderlo papá tómalo el Minos tómalo te lo voy a vender de una vez ok viene el premio especial espero que sea otra arma escopeta de esas que valen 11 millones uff 11 millones ahí adelante 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 ah no vamos a darle atrás ah lo mío otro Minos no es posible bueno premio especial en 3 vamos a darle vamos a darle play a ver no 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 esto es una no otra vez el mismo imposible bueno no mentira esto que me da vamos a ver qué mmm bueno no está tan malo no está tan malo pero ya me lo he ganado como 5 veces no vale pero los mismos premios una y otra vez no no vale no no bueno yo soy positivo ahorita me ha salido otro drone no me salen drones madre hermano no me salen drones no me salen drones que es lo que quiero aunque sean 3 ok ok el drone no está acá yo lo voy acá oh dios mío le iba al medio en mi mente pensé en el medio ah bueno esa vale 4 millones de plata no es que las otras cajas siento que me roban las otras cajas siento que me roban voy a abrir 10 de estas de un solo golpe porque llevan 18 minutos del video ok qué pasó ok no gente no gente esto es una estafa con losadores 10 no lo jueguen con 10 porque es una mega estafa es una mega estafa y yo soy yo soy masoquista bueno usted no está tan mal uff muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno a ver a ver qué pasó me quedo pegado me quedo pegado por un momento gente ok aquí tengo uno bueno ya como quien dice me gané un Hawk nuevo esta caja no me queda abrir la que quiero abrir no abre y no creo que sea el táctil a ver no es la caja gente no me la quiero abrir miren miren no es mentira a ver aquí me gana no se ve no se ve le quiero dar y no abre eso es que tiene un premio bueno joder que te amo joder joder no me jodan la vida bueno 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 y casi me ganó un menos ok bueno ya voy a terminar esto gente ya va a terminar ya son 19 minutos demasiado tiempo me salen premios de drones imposible que no de todas estas fichas que me he gastado me salgan dos veces drones no jodas usted no ves los mismos premios no loco no no loco esto está mal esto está mal esto está mal esto está mal ya que está mal lo veo mal lo veo autodrome uff está en el medio último ahhh 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 que mala suerte mmm no loco estos premios de pacotilla no 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 vale eso es una bueno ese 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 microchip es bueno un arron un arron ok en el medio no me abre gente ese que está en el medio el premio no me abre se lo va a poner fíjense acá en el medio a ver que se vea ay no se ve porque el celular brilla además ay ahí se ve me vea al medio y no abre no abre si ven y le doy aquí en la esquina y no me abre ninguno se quedó pegado se buggeó se buggeó no abre no abre nada se buggeó gente se buggeó se me quedó buggeado no es el internet no es el internet no es se buggeó no se buggeó se buggeó totalmente ¿qué pasó con el premio? no me lo vio no sé qué pasó gente no sé qué pasó yo está como buggeado como buggeado fíjense que no es el táctil porque sigue funcionando normal o sea es como que se buggea Dios mío bueno me gané otro distinto no aquí no vamos a jugar más este porque es una estafa total es una estafa total y quiero ganarme acá eh quiero ganarme voy a abrir 10 sé que me van a robar pero voy a abrir 10 de una vez para para jugos componentes loco jugos componentes ni un arma me salió ni un arma gente ni un arma demasiada estafa así hermano así no funcionan las cosas no hermano o sea demasiada estafa estas cajas o sea después que abres cierto número de cajas te roban brutal o sea es brutal brutal o sea es brutal la estafa brutal brutal la estafa brutal o sea no me gustó para nada no me gustó para nada imposible que no me hayan ganado nada más dos simples drones queda lo que más me esforcé en abrir no me gustó para nada no me gustó para nada no me gustó absolutamente nada todo este oro que me estoy ganando de más lo cambiaré por pilas de energía off otro drone Dios mío ilumíname 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 es suerte hermano esto es suerte uff papá tómalo y así que se hace bueno ya me voy feliz ya valió la pena no me voy a quejar más jajaja todo lo que me gané todo lo que me gané gente 23 minutos este video una vaina loca una vaina loca bueno me gané una ron 11 millones creo que me gané 3 minutos por lo que entiendo 1 2 3 me gané 2 squad otra ron me gané bastante bastante platica no me fue tan mal porque esto es lo que quería 3 drones mínimo les dije y todo esto pues todo esto fue la estafa todo esto todo esto fue la estafa todo esto fue la estafa que me hicieron bueno los lo del hog y el hog estuvo muy bueno pero bueno no me quejo gente déjenme en los comentarios que tal les pareció mi suerte fíjense les digo que no quiero más hog porque es que tengo demasiado hog y no sé qué hacer con tantos hog ojalá que pudiera regalárselos a ustedes que no tienen pero fíjense tengo todos tengo este hog que me gané este otro hog que me lo regalaron el 24 de diciembre tengo este otro hog y seguro que me gané otro hog lo más seguro segurísimo segurísimo donde está ok acá me meto y acá tengo componentes me gané efectivamente otro hog casi que dos hog más me gané demasiado hog demasiado hog y no me gané componentes de las sonicas que no las quiero pero no me gané suficientes componentes de Sony bueno gente voy a dejar el video hasta acá gracias por estar acá presente en el canal esperen que ya viene próximamente el video de los 10K bye bye gente pas allá un saludo y también no me gané un saludo de los 10K no me gané ni 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 Gracias.